Que tal chicos, espero que se encuentren muy bien desde hoy Seguimos con la nueva serie chicos, para los que no sepan les doy siempre un resumen rápido de que trata esta nueva serie Como siempre lo comentaba al final de mis reviews, los invitaba a mi canal de Twitch Porque siempre hacemos pack opening mínimo entre 3 a 4 veces a la semana Entonces creo que ya era momento de hacer una recopilación para esa gente que no los podía ver en vivo Que simplemente ni siquiera sabía que lo hacíamos Y simplemente para que también la comunidad de Youtube viva estos pack opening que siempre termino haciendo Sé que no hay tanto de esto en Youtube, está por ejemplo gente como Cacho, como Mario Pero pues de ahí en más es más complicado también tener tantos sobres Entonces pues yo hago ese mismo esfuerzo de traer muchos contenidos, muchos sobres para los directos Y pues creo que era el momento adecuado de trasladarlo a Youtube Recuerden chicos, si quieren que continuemos con esta serie Dejen muchísimos likes para saber que estos videos les gustan Y pues que también vean estos videos, que sepa yo que están bien aceptados Y pues no quieren nada más ver reviews, obviamente las reviews van a continuar todavía Pero que también quieren ver un contenido diferente, pack opening y todo Creo que gameplay lo ven poco a poco en las reviews Y pues también creo que faltaba transmitir estos sobres Que es lo que más me distingue normalmente en la comunidad de Twitch Pues también es siempre pack opening Yo sé que hay muchos videos de Vale la Pena, el Playtime 81 o lo que sea Pero son recopilaciones de muchos seguidores En cambio la mayoría de los sobres que van a ver en estos videos siempre van a ser míos Igual si quieren salir pues también pueden pasarse allá al canal de Twitch Para que también salgan ustedes aquí Pero la mayoría, el 70, 80% del video siempre va a ser contenido mío Así que de verdad chicos, les agradecería muchísimos likes para saber que estos videos les gustan Y también invitarlos que si los quieren ver en vivo Si los quieren ver antes que nadie Los pueden ir a ver en twitch.tv RivanR7, transmitimos todos los días En punto de las 9, 10 de la noche Hora México de los jueves Y lo que son viernes, sábados y domingos Transmitimos entre 4 a 6 de la tarde Hora México Y pues chicos ya, dejemos el mucho texto Solamente les adelanto que como dice en el título Nos salió otro Footverday de más de 500k Y también nos salió un jugador que no es Footverday Pero vale más de 700 mil monedas Así que pues chicos, si quieren verlo Quédense con el video Y ahora si los dejo con la recopilación de los sobres del día de ayer Y por cierto, estos playerpicks que están viendo el día de hoy Son para más bien, están para el día de hoy Estos playerpicks de 81 Playerpicks de 84 También van a ser playerpicks de icono Prime O Moments en mi cuenta Entonces si quieren ir a verlos en vivo el día de hoy Y no esperarse a la recopilación del día de mañana Ya saben Twitch.tv, RivanR7, hoy en punto de las 9 Desde la noche, hora México Y ahora si, dejemos el mucho texto Y los dejo con los sobres Gracias por los 100 bits ¿Quién es este? Ay no, 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 ya empezamos mal No Tom Muchísimas gracias por los 100 bits De verdad A la Madrid A la Madrid A la Madrid, maldita sea Se logró, se logró Este ya empezamos mal con Nakata Energía 88 Defensa SMCO Defensa Ay el regate No, 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 no No, 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 no Ay Dios, no No, 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 no Por favor El siguiente tiene que ser bueno Porque si no va a ser de los peores playerpicks que he visto Que da onda al otro Ojalá el otro sea bueno, maldita sea No me hagas esto Que da onda Tienes que sacar algo Por favor A ver Energía 87 No es defensa ni MC Regate 91 Me gusta Ay Dios, el paso Buen tiro El siguiente, siguiente Siguiente juegos Mucha suerte Eh, ¿por qué, que da onda? ¿Por qué estás enojado? Por el icono que te tocó Oh, por quitosa A ver Energía 86 Uy, 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 uy ¿Quién es este? Regate 96 Oh, yo, yo, yo Ay, yo, yo, yo Ay, yo, yo, yo Ay, yo, 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 yo Ay, Dios mío ¿Quién es? Hijo de tu madre No No No, 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 no Ya quítalo Quita el otro Quita el otro, ya que importa el otro No, que asco mi 2 No Maldito asco Maldito asco, y se le cae la conexión Increíble, Dios mío No, no, se llevó la suerte de mi ícono Ay, Zambrota Dios, no, no, que asco ¿De quién es? De Juego Stone Master, que asco, eh Que asco este maldito pelé Que asco pelé Mucha suerte, de verdad, muchísima suerte John No No Ni siquiera spray Ninguno, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Garrincha lo salva! ¡Garrincha lo salva! Dios, me estaba poniendo muy nervioso en cuanto vi que Restablecer Ay, mi lima, mucha suerte Ahí sí pueden dejarle su follow a Ojo, ah, no, si era alemán No está mal, no es el prime Ok ¡Ahí va! ¡Suerte! Me lleva la santa madre No veas, no veas, no pasó nada aquí No veas, de verdad no veas Volteate, ve a dormir y no veas lo que salió aquí Energía 88 Uy, es la... Regate 79 Y 90 Ah, bueno, a ver, Roberto Carlos Roberto Carlos no está nada mal Roberto Carlos está bien Ahí la energía Ah, bueno, buen regate No se ve tan mal Sola Su sable ¿De dónde sí con energía? Un regate medio malo, eh No No F A ver, Roberto Bro, no descartes platas A Roxas le da cáncer en los ojos Veres No, Roxas estás loco Yo no grindeo Es lo bueno ¿Qué me recomiendas a la real en las recompensas de división 2? Bueno Un Royce no está mal Yo agarraría intransferibles Para mí, si haces mucho, se debe ser la mejor opción de recompensas Son las veces entregamos a Digne y a Servian otra plantilla de ícono Ya llegó Chiellini, yo creo que sí Ay, mi amor Yo pienso que sí No sé por qué me gustan más las series de Amazon que las de Netflix Yo... Ojo, güeyes También veo un poquito más Amazon, si no me equivoco La silla La silla de Alaba, eh Ay, 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 Sonaldo, Sonaldo A ver Ya vieron por qué reciclo Ya vieron por qué reciclo Vean todo lo que nos salió en 5 Player Picks Es una cosa muy distinta A ver si nos sale un caminante bonito, ¿no? ¡Ojo! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, me le píe el pie el pie el pie! ¡No! Pensé que era, pensé que era ¡Ay, Dios! Pensé que era el delantero Pensé que era el delantero Pero a ver, está bien Por favor, no nos salgo ya Un footwear day Un caminante tocho Caminante Feo, pero caminante Bruno Fernández ¡Ay, no, Bernardo! No, porque Bruno sí es tocho, ¿verdad? Sí es cierto Buscas ¿Buscas Mid o Mkhitaryan para MSO? Para MSO Mkhitaryan Para MSO Ah, bueno Un Fibre No está mal Pedí 84 Ni tan mal Igual lo mejor es para el delantero Isco Entra en la plantilla Yo voy por Mbappé Que jugador de 6x2 ¿Qué tal de Siley Prime? Es buena carta Pero no me termina de encantar Ni de convencer Bueno, un Bernardo Silva repetido Me sirve bastante para el ícono Y pues creo que con este Bernardo Silva Ya tenemos el ícono Ya pack de 100k Y yo creo que con esto Vamos a alcanzar a hacer las dos Los dos plantillas Los dos íconos Caminante Tocho Español ¿Quién es? ¿Ramos? ¿Ramos? Grindeazo solo juegas No, solo juego Pero juego como en dos o tres cuentes a veces ¿Hoy? No, no fue antes Fue antes esta Fue antes, fue antes No juegas ¿Qué pasó con Fran? Ah, ya todo bien Todo bien ya A ver Tú ganarás con cualquier plantilla Gracias, Ane Gracias, gracias No No me jodas No me gusta, Sweet ¿Crees que es posible Después de eliminar el PSG Llega más lejos del PSG? A ver ¿Crees que es posible Que después de eliminar el PSG Llega más lejos del PSG? ¿Cómo, cómo? No entendí Ter Stegen, ¿no? Hablando del Barcelona Me sirve bastante Mira, 90 GG este Ter Stegen, ¿eh? Me sirve bastante A ver Y Varan otra vez La adicción para el icono No vamos a poder La verdad yo sí me reí con el tweet de Fra Oh, no, o sea Sí es gracioso Pero Es como si yo ¿Quién es? Que le llenes la barrita A ver Así ¿Por qué sí? Yo te lo firmo Perfecto Ultimate Y platas de la Saudi W ¿Cómo acabaste con el chupiste Me quedé dormido? Medio mal Medio mal ¿Para qué te miento? Caminante Malo Sancho Para la plantilla de Inconocible Alan bajará de precio No lo sé Yo creo que más bien sube Si deja de salir el sobre No Ya empezamos mal Ay cabrón Ya empezamos mal No El balance El balance en la B Tiro 94 Tiro Super Tocho pero Van Persie ¿Cuánto vale Van Persie? ¿Cuánto vale Van Persie? Creo que no está mal ¿No? Aparte es el Prime Vale 397 Tampoco está tan top Pero es usable F minúscula Dios Tengo mucho miedo No se ve mal No se ve mal Ay el pase un poco en la B Tiro 90 Es mediano No está mal Pero tampoco es una delicia ¿Cuánto cuesta a vez? 644 Ay 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 No F Clauciño y Richard F Clauciño y Richard Vale 644 mil monedas Vale 644 A ver Pago De una vez pago Elige el resultado Pagamos al sí Ay Está la predicción pagada Ah Pero no es lo que quería La verdad No quería esto No quería esto La verdad Por aquí les miento Pero igual Va a ser usable Energía 81 Me forré ¿Cuánto ganaste? Béjar No Ah Esto es malo Muy malo Dios mío Owen Cabrón No les voy a mentir No me No me ayuda Tanto La verdad ¿A quién escogemos? A Vez ¿No? Yo ¿Qué ves por mucho? Definitivamente Me dan ganas de 50k Que hijo de puta Me dan ganas de este Van Persie Pero No Es que es mejor Vez Mejor Vez con 7 ¿No? O bueno Me voy No tan locos Cual Owen Recordemos a Owen Del FIFA pasado Pero No Tiene 3 skills Ni de chiste Ni de chiste No pues ves Va a ser ves Me hubiera gustado Van Persie Pero Yo creo que es mejor Vez Owen Ganador del Balón de Oro O buen leyenda del equipo No voy a escoger a Owen Por leyenda del equipo ¿Cómo te rebotan las obras? ¿Qué le pasa? Cabrón A ver Dame algo Odegar viene a la plantilla titular Yo creo El problema va a ser meterlo Caminante medio feo Otra vez ¿Quién? Rubén Díaz Eh no No está mal Sirve para esta cosa Les decía ¿Qué le pasa a la Lani? Por favor La Lani Compórtese la Lani Ah Max Ojo sale Max Es que le metió una madriza Ojo Footverde Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vamos Si conviene guardar los sobres Conviene guardar los sobres Cesar Gasper de follow Vamos Ni tan mal Un shot Player pico ¿Qué? Gracias Rivan Tuve un día con mucho estrés Y ahorita estoy Que me lleve la verga del coraje Me espero verlo en YouTube Porque ahorita Así que Eh no Guido Te amo Espero que todo vaya mejor Cualquier cosa que tengas Espero que Que vaya mejor Bueno un vergis No me sirve para nada Pero pues Es medio 86 Di María A ver Me lo voy a dejar A ver como va a estar El crossplay Y vemos Me recomiendas Este pendejo ¿Qué es esto? Caminante Nah Dame Mbappé Dame Mbappé Yo para que quiero esto Yo para que quiero esto Yo quiero un Mbappé De FIFA Etiqueta salió Eh Bess Owen Y Van Persie Caminante Tocho Francés Quiero saltar Quiero saltar Quiero saltar Transferible Transferible Mi amor Mi amor Es que estos son señales del mundo Estos son señales del mundo ¿Sabes por qué son señales del mundo? Porque así como Estás llegando a mi club Vas a llegar al club Que le voy Mi amor Así de sencillo Así de sencillo Es una señal Es una señal Es una señal Mbappé llega al mejor club de la historia Y con mi papá Modric Y con mi papá Modric Vamos Sacón